No soy un vato que tiene barro, pero hablando de corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano, mi compa no se la creo Que al pasar fui yo, su cuerpo juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo, sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella me gustó y a mí me gusta